Música 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 Oh, ghori kubita, un mona, visari thikana. Ghori kona, bauli konika, un mona, sila ki po khila. Ghori kona, bauli kona, un mona, sila ki po khila. Ghori kona, bauli kona, un mona, sila ki po khila. Ghori kona, bauli kona. Ghori kona, bauli kona, un mona, sila ki po khila. Ghori kona, bauli kona, un mona, sila ki po khila. Ghori kona, bauli kona, un mona, sila ki po khila. Ghori kona, bauli kona, bauli kona. Ghori kona, bauli kona, bauli kona. Ghori kona, bauli kona, bauli kona, bauli kona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!